¡Listo! Es momento de conocer la información del clima para que en casita sepa que es lo que nos espera hoy y mañana en esta bonita frontera. Y es que continuamos con presencia de lluvia, tal como se lo dije ayer, por la mañana se esperaban lluvias y sí se presentaron en unos lugares con más intensidad que en otros. Pero bueno, pues el chiste es que se presentó lluvia y que van a seguir las inundaciones en diferentes puntos de nuestra ciudad. Pues debido a la infraestructura de esta ya conocemos cómo son las calles de Ciudad Juárez. Por eso la invitación a la exhortes a que conduzca con mucha precaución, de preferencia por debajo del límite. Y no se confíe porque luego pasamos por una calle y confiamos que ya conocemos el bache, pero nada, que se creó otro bache nuevo o el mismo. Pero se hizo más grande. Entonces, bueno, pues hay que conducir con muchísima precaución por seguridad de nosotros mismos y pues, ¿por qué no? También de nuestros vehículos, obviamente. Para el día de hoy jueves nos esperan tormentas aisladas también en diferentes puntos de la ciudad. Continúa la probabilidad presente aquí en la frontera. La más alta se presenta entre 2 de la tarde y 3 de la tarde. Por ahí pudiera estar aumentando esta probabilidad y presentarse con un poquito más intensidad en diferentes puntos de la ciudad. Pero en sí no hay que bajar la guardia a ninguna hora del día porque continúan estas probabilidades que, como le menciono, si bien con una probabilidad un poquito más baja, igual están presentes. 31 grados Celsius es la temperatura máxima. Hoy vemos que asciende ya esa temperatura ya por encima de los 30 grados. Habíamos estado registrando temperaturas por debajo de los 30, 28, 27, incluso hasta 25, 24 grados. Pero bueno, hoy ya se siente el ambiente un poquito más cálido, incluso se sintió un poquito bochornoso. Porque pues sí, el ambiente, perdón, el porcentaje relativo de humedad en el ambiente pues sí es bastante elevado, alcanzando el 53%. Y bueno, para la noche del día de hoy la mínima desciende a los 21 grados, manteniendo una temperatura fresca, pero ya bastante agradable por la noche. Velocidades de viento ligeras entre 10 y 15 kilómetros por hora, mismas que se mantienen también para el día de mañana viernes. También con un cielo parcialmente nublado y con una probabilidad de precipitación sí más baja, pero presente en un 20%. Igual, 31 grados Celsius es la temperatura máxima, la mínima desciende a los 22 grados, manteniendo ese ambiente de fresco, pero agradable durante la noche. Así que bueno, pues en casita es importante tomar precauciones en cuanto a estas condiciones del clima. Ya sabe, prestar atención a la hidratación de toda la familia, aunque usted vea el cielo nublado, de igual manera es muy importante la constante hidratación. Porque también aguas que ahí vendrán las altas temperaturas y vendrán a doblarnos totalmente el termómetro. Así que bueno, pues hay que tomar muchas precauciones, hay que proteger nuestra piel. Aunque vea el cielo nublado, de igual manera afectan los rayos solares que logran penetrar las nubes a nuestra piel. Y utilizar lentes, porque es muy muy importante cuidar nuestra vista y para ello, por supuesto, le tengo la solución. Y es que va a encontrar 990 pesos por dos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Tania? Sí, va a encontrar dos pares de lentes por 990 pesos. ¿Escucharon bien? Dos pares de lentes por 990 pesos. ¿Dónde más? Entonces, obviamente, en Ópticas 2020, lentes para ver bien, lentes para leer, lentes para manejar. Recuerda, los vas a encontrar en todas las sucursales de Ópticas 2020, porque ahí es mejor y más barato. Para que aproveches, tienen también el examen de la vista totalmente gratis en cualquiera de las sucursales de Ópticas 2020. Y entregan los lentes en una hora. Así que visítanos, que las sucursales están distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, para que una te quede muy cerca. Hasta aquí la información del clima. Mi nombre es Tania Estrada. En Casita no le cambio, que continuamos en su casa. Buenos días, Juárez.